Y bien, buenas tardes. Continuamos con el evento Hermosillo, Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, la tercera mesa en esta edición virtual, auspiciada por el Instituto Municipal de Cultura y Arte, la Universidad de Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia. Nos toca el turno de presentar al doctor José Eduardo Calvario Parra, doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, quien se interesa por temas relacionados con la salud de la población jornalera en el Estado de Sonora, ha abordado temas de género al investigar sobre masculinidad y el riesgo ante el clima extremo, así como las condiciones de vulnerabilidad y riesgos para la salud de dicha población. Su producción académica reciente incluye el libro Bríncale, no seas medioso, masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de Sonora, publicado en 2017, y así como diversos artículos científicos como Salud, Género y Clima en Migrantes Internos e Internacionales por Sonora, México, publicado en la Revista Internacional de Estudios Migratorios. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Eduardo Calvario. Muchas gracias, David, y gracias por la invitación a este espacio, que bueno, yo en realidad les voy a presentar, les voy a comentar, tratar de hacerlo como un poco menos académico, y platicarles sobre lo que es la costa de Hermosillo, un poco hacer relembranza sobre la formación, después algunos datos de la costa, la vivencia en la actualidad, en el contexto de la pandemia, cómo andan las cosas, y algunos apuntes finales respecto, pues hablar de la costa de Hermosillo es hablar, pues un saco, sino es que un dompe de situaciones problemáticas, complicaciones, problemas, pero a la vez también es hablar del sudor de la fuerza de trabajo de miles, cientos de jornaleras y jornaleros que año con año, década tras década, han dejado parte de sus vidas en las líneas, en los viñedos, en los campos agrícolas. Entonces, si pueden iniciar la presentación, por favor. Entonces, una mirada, una mirada a la costa en tiempos de COVID-19. La siguiente. Básicamente, la costa de Hermosillo se empieza a formar por algunas de las familias, algunas extranjeras, pero no todas extranjeras, radicadas en la ciudad de Hermosillo, y empiezan a incursionar, en abrir el terreno a la, en principio a la agricultura temporal, y ya después, ya después con los primeros pozos. Este fue un pozo y canal de irrigación en 1907, pero el sistema ya de motor, de combustión, ya va a aparecer décadas posteriores. La siguiente. Esta es nada más para mostrarles cómo era la hacienda, una famosa hacienda, a principios del siglo, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la hacienda de San Fernando, del señor Alfredo Genoriega. Ustedes, quienes estén escuchando, sabrán que Hermosillo cuenta con algunas calles, o bueno, por lo menos la del centro, ¿no? No algunas, a lo mejor me vi ahí muy exagerado, pero está la de Noriega, la calle Noriega. Entonces, uno de ellos fue presidente municipal, es una familia muy numerosa, y el papá, o el abuelo más bien, de las actuales descendencias, tenía esta hacienda, ¿no? La siguiente. Y bueno, hablar de la costa también es hablar de, pues, de nueva, de una nueva forma de producción moderna, de la agroindustria. Antes eran los, digamos, los campesinos, los hacendados, campesinos que trabajaban, muchos yaquis, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero se fue desplazando con formas modernas de producción, y ahorita podemos ver, estas son unas ruinas, en la siguiente, que están a un lado, como a un kilómetro del poblado miguelo alemán, son de los primeros asentamientos, de los primeros campos agrícolas. Siguiente. Y justamente este desplazamiento de la antigua forma de producir, la producción tradicional, se da con un proceso global de la agroindustria, del congelamiento, distribución, compra-venta de frutas, de hortalizas, de grandes cadenas internacionales, ¿no? De congelamiento, de, como les digo, de distribución. Y también, van a haber estos dos procesos, por un lado, la agroindustria, ahí en la región de la costa global, ¿no? Porque algunas empresas, las grandes empresas, tienen algunos campos agrícolas, o los mismos campos agrícolas les venden a los grandes, también grandes distribuidoras de hortalizas, de fruta. Y eso se combina, ahí en la costa de Hermosillo, se combina con estos procesos muy regionales, muy específicos. Yo les hablaba al principio de estos agricultores, ¿no? Agricultores que después se le va a empezar a llamar los agrotitanes. O sea, aquellos que, los hombres que vencieron al desierto, este discurso regional que va, se va a contribuir a una identidad regional, una identidad, digamos, masculina, de dominación, ¿no? De una forma, digamos, no me gusta mucho el término ese porque es un poco como cosificador, pero, digamos, porque está muy de moda patriarcal, ¿no? Son los hombres, los grandes hombres que conquistan ahí las tierras, ¿no? Las tierras del desierto y empiezan a cultivar y entonces son los grandes forjadores y se va a contribuir también una parte de los procesos muy particulares de la región, ¿no? Con procesos también un poco xenofóbicos, ¿no? De este, ante lo otro, lo lejano, los que vienen de fuera, que después va a haber un proceso y ya les platicaré más adelante sobre la migración, la migración que, pues, año con año llegan y se asientan muchas familias, jornaleros solos, jornaleras solas, que se asientan en muchas localidades del poblado, en los mismos campos agrícolas. La siguiente, es un mapa así donde más o menos podemos ubicar a alguno de los estados donde provienen de lo que les comentaba, del Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Siguiente, este es el contexto, digamos, agrícola, ¿no? De la región de acá del norte de México. Siguiente, no me voy a tener mucho en la numeralia para más bien platicárselos y mostrarle este como breve contexto. Para quienes no ubiquen bien dónde está el poblado, la región de la costa, pues ahí tenemos los como puntos centrales o los puntos de las regiones agrícolas, del estado, por ejemplo, está la zona de Caborca, la Y, la zona de San Luis Río Colorado, que también está ahí, la zona del Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, del Valle de Palme Guaymas, de Pesqueira, y dentro de ahí, ahí está un círculo, perdón, un cuadro que representa que es la región de la costa de Hermosillo. Y tenemos a la Carrillo Marcora, el poblado Miguel Alemán, mineros de Pilares y muchas, muchas, muchas localidades más. Pero la principal es el poblado Miguel Alemán y justamente también, si hablamos de la costa y no hablamos del poblado Miguel Alemán, pues prácticamente no hablamos de la costa. Siguiente. Bueno, ha habido en los últimos años un cierto aumento de la producción de toneladas de hortalizas, no me detengo tampoco, ahí está la numeralia, el espárrago, cítricos, la vit, la calabaza, la sandía, la naranja, que en la otrora, en los años 50, 60, a la ciudad de Hermosillo se le conoció como la ciudad de los naranjos, porque había muchas naranjas y la costa de Hermosillo pues no era la excepción. El siguiente. Esto ya es en época, cómo lucía el poblado alrededor del mes de abril, más o menos, entre abril y mayo. Son esas fotos que muestran pues el rezago, el rezago que década tras década, gobiernos tras gobiernos, pues dejan ahí como una estampa visual cuando nosotros pasamos hacia el Bahía de Quino, este grave, grave rezago, y ya veremos más adelante. Siguiente. La otra fase, digamos, una es la del poblado, la otra, o la otra cara, digamos, de la costa de Hermosillo, en términos de residencia, de trabajadores, es los campos agrícolas, justamente. Los campos agrícolas, aquí estamos en dos, uno es del 2018 y otro es del 2020. Este reciente, en el campo Z, que por obvias razones mantenemos el anonimato de los campos para no tener problemas, pero lo que quiero mostrarles es que hay distintos tipos de campos agrícolas, hay campos agrícolas que tienen, por exigencias también de exportación, muchas veces, también digo, sí hay empresarios agrícolas que tienen una conciencia social y una responsabilidad social genuina, pero también, hay que decirlo, hay casos de que es por, no por buena gente, lo hacen porque es una exigencia para exportar. Y entonces, en el primer campo, ustedes pueden ver que ahí al final está una señal de Cruz Roja, porque es como ahí un lugar donde los llevan de consulta. Entonces, hay campos que tienen condiciones mucho mejor, canchas, servicios médicos dentro del campo, desde los espacios limpios, en una cierta, unas ciertas condiciones de mejoría, a diferencia de otros campos. aunque este campo del Zeta del 2020, que es reciente, reciente, este fin de semana, históricamente, o tradicionalmente, han sido de los campos rezagados, el Zeta, ¿no? Y ya, por lo que, la visita que tuve, parece ser que ya ha mejorado en algo, ¿no? Ha mejorado, pero, entonces, hay tipos de campos agrícolas, eso es importante si hablamos de la costa de Hermosillo y hablamos de problemas de salud, sobre todo, ¿no? Siguiente. En este mismo campo, perdón, ajá, en este mismo campo, hice una visita en marzo, más o menos, y todavía la pandemia estaba como empezaba, ¿no? Pero, empezaba, pero, ya hay un cierto discurso generalizado, tanto gubernamental, de los medios, de que algo estaba pasando. Y en los campos agrícolas, en algunos campos agrícolas, todavía como que no recibían, no hacían, no, no, no se ponían las pilas. Yo cuando pregunté si, si les daban protección, la persona que se ve ahí en la pantalla, en la fotografía, me decía que sí, y yo me sorprendí, ah, ah, oh, qué bien, y es un, ahí es un cubrebocas y un traje, pero en realidad eso era porque aplicaban, estaban aplicando agroquímicos. Entonces, uno de los daños a la salud que generan muchos trabajadores y trabajadoras agrícolas tiene que ver con el manejo de los agroquímicos, tiene que ver con también con, en invierno, con la quema de llantas, ustedes han escuchado en noticias como cuando hay un helado en la costa, incluso se deja sentir en ciertas, en la parte poniente de la ciudad también. El impacto del cambio climático, por supuesto, con la alteración del ciclo agrícola y también de las temperaturas extremas, ¿no? Eso también es un grave problema de salud para muchos trabajadores y trabajadoras y también para los residentes que están asentados en distintos ejidos, pueblos, las tormentas del polvo, ¿no? De arena, de polvo, de arena e inundaciones. Principalmente lo que más problemas genera es en el poblado Miguel Alemán, que ahí verdaderamente es impresionante la cantidad en febrero que empiezan los vientos fuertes es impresionante como lo decía. Siguiente. Aquí también es en el mes de junio. Hay algunos, algunas empresas que transportan, que están diseminadas en distintos puntos del poblado Miguel Alemán y que llevan con precios más económicos que a diferencia de las centrales de autobuses de la ciudad de Hermosillo, son precios más económicos pero condiciones de transporte mucho, mucho, digamos, por decirlo menos, de mayor riesgo, ¿no? Si ustedes ven ahí solamente estas dos personas traían un cubrebocas, bueno, le tapamos ahí un poquito, pero las dos personas de la segunda fotografía que se ven cerca traían cubrebocas pero no lo traían en el, lo traían abajo, pues. Y en la primera fotografía pues se puede ver que no había esa exigencia de utilizar tapabocas de cubrebocas. Siguiente. Y en la misma, en esta misma localidad, en esta misma localidad, alguien decía en un testimonio, hago un paréntesis rápido para decir que actualmente estamos llevando a cabo un proyecto de investigación en la costa de Hermosillo, en parte en parte del estación Pesqueira y en Baja California en la zona de San Quintín para ver los impactos y los impactos y el autocuidado respecto frente al COVID por parte de los trabajadores y trabajadoras y para hacer eso tenemos y para hacer este estudio estamos viendo las condicionantes, qué condiciones sociales están generando que se cuiden o no se cuiden trabajadoras y trabajadores agrícolas. Cierro paréntesis y nos decía un testimonio el fin de semana de que acá no llegó decía aquí no llegó la epidemia o el COVID no recuerdo si dijo epidemia creo que dijo el COVID el COVID para acá no llegó y un reflejo de eso es en la primera fotografía es una es una fila que hacen tanto niños como adultos y en los adultos hay unos adultos para adultos mayores una fila para adultos mayores otra fila para personas un poco más jóvenes y otro en otro grupo más reducido de mujeres la mayoría son varones de los adultos y entonces obviamente la distancia es el uso del tapabocas pues es inexistente igualmente en el otro en el otro en la otra fotografía como pueden ver pues también están de este no hay uso de cubrebocas en espacios que puede concurrir varias personas no 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 lo hay si me pueden decirla cómo voy de tiempo para 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 saber si siguiente siguiente bueno y un punto también muy importante aparte de la transportación de tanto de la región de la costa de Sonora hacia un estado cuando se regresan los trabajadores los jornaleros o su familia se regresa es un punto ahí ahí importante otra otra situación problemática muy problemática es con la transportación de la al interior de la de la región de la costa o sea de los campos perdón sí de los campos al poblado ¿no? quienes son quienes viven en el poblado y que toman estos tipos de transporte de transporte en este caso se le llama son unos unos automóviles tipo vans que le llaman taxis y pero en su mayoría no hubo el respeto por la cantidad el número de personas que tenían que estar aquí en el en el en la que tienen que estar pues en el taxi hasta incluso hablan hay testimonios de que cuentan de que si el taxi la capacidad son de entre 15 20 pues pueden el taxista para ganar más porque la modalidad de pagarles a los taxistas en algunas modalidades es por por trabajador entonces pues obviamente ellos pues tratan de de llevar lo más posible algunos no algunos no todos entonces ahí también esta fue una fotografía del mes de marzo cuando también arrancaba la situación de la de la pandemia pero pero estas escenas se siguen viendo con regularidad siguiente bueno entonces ahí ya no les hablé ya no les platiqué de los porque era como plantearles unas pequeñas imágenes comentarios sobre las imágenes pero por supuesto que quedaron en el tintero muchas cosas y ahorita voy a tratar de 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 cerrar de de amarrar un poco para dar esta que trato de dar una idea respecto a cómo es la la situación de la costa que fue la costa también bueno las acciones como del agua lento y ahí ubicándolo ubicándonos en una como en una coyuntura civilizatoria o una crisis también unos autores llaman de crisis civilizatoria dos grandes acciones de largo aliento como civilización o como civilizaciones tiene que ver con cambios con el cambio social que es muy importante porque la precarización de regiones como la costa de Arnosillo y que lo podemos ver replicando en muchos lugares del país y no solamente el país del mundo tiene que ver con una forma de producción y de producir y de entendernos y de estarnos entendiendo y como los cuerpos se van desgastando para producir algo que en muchas cosas cuando vamos al supermercado al supermercado no pensamos que atrás de comprar un kilo de uva de tomate de sandía de lo que sea de frutas o verduras o hortalizas pues está una cadena de producción y de explotación muy fuerte ¿no? Entonces y también un cambio cultural contra esta colonización de la idea del consumo que también creo que es también importante y el siguiente y de digamos ya acciones como de mediano plazo ya más en la región de la costa la política creo que la política económica estatal y también federal en las últimas décadas ¿no? si no es que de toda la vida es necesario que impulse a la región no solo no solo a los grandes empresarios agrícolas sino también a los a los pequeños a los ejidatarios también es un tema muy importante que los ejidos han quedado en el olvido básicamente entonces es muy importante el la claro que en el contexto grande la coyuntura de la de la crisis sanitaria pues se va a complicar todavía más ¿no? pero pero digamos si es muy importante mirar un poco y que los los apoyos eternos que se las dieran con los grandes créditos a las grandes empresas agrícolas pues que se vire un poco hacia los medianos los pequeños los ejidatarios los mismos trabajadores y trabajadoras también es importante el rescate de la infraestructura de la costa que está muy deteriorada aunque en los últimos años mejoraron algunas carreteras de todo aún todavía es falta de este también el los medios los si las las mejoras de carreteras del internet telefonía la comunicación en la costa la vigilancia también de los accidentes porque es otro problema de accidentes de transporte de jornaleros y jornaleras que semana tras semana o mes tras mes pierden la vida en las localidades pues que decir tanto el plan de Ayala Miguel Alemán La Peña Bahía de Equino Ejidos del Triunfo San Juanico San Arturo en fin un montón de localidades que es importante mejorar los servicios públicos la pavimentación en muchas partes el mejoramiento de la vivienda un programa de prevención a las drogas porque es otro tema super tema el asunto de las drogas y la rehabilitación de las personas adictas en los mismos trabajadores y trabajadoras habitantes de esta zona de la costa de Hermosillo en ese sentido es súper importante desmantelar el narcomenudeo y las redes de narcotráfico en la región que eso en los últimos años ha reseado y ha estado de mayor con mayor presencia ha estado con mayor fuerza digamos ¿no? y claro para los daños a la salud es importante una un fortalecido y vigoroso sistema de salud de atención a enfermedades en general pero enfermedades emergentes en particular tanto en los campos agrícolas en los ejidos y en las localidades mismas ¿no? y con ello pues una vigilancia epidemiológica de las enfermedades emergentes como el COVID como el dengue como la riquexia y también también de los de los efectos de las altas temperaturas que también es importante y de las bajas temperaturas siguiente y última y en corto plazo a partir de las reformas que se han hecho al sistema de al reglamento del seguro social el sistema de pensión y acceso al seguro social por parte de los trabajadores es importante que las autoridades competentes se pongan las pilas para hacer mayor presencia de monitoreo de vigilancia de sanción aquellos campos agrícolas que no le están dando servicio social a sus trabajadores a sus trabajadoras que las cadenas de contratación que hay que incluso incluso podemos hablar de reclutamiento y de básicamente de reclutamiento que no se conviertan en cadenas de explotación ¿no? y que los actores importantes como empresarios agrícolas el gobierno y los sindicatos que se puedan construir un observatorio de derechos humanos en la región ¿no? de la violación hacia los derechos laborales y humanos finalmente dos dos situaciones quedan muchas cosas más en el tintero pero por economía de tiempo les diría que también mejorar el sistema de trabajo y vivienda ¿no? en los campos ¿cómo son los sistemas de trabajo que hacen que los cuerpos se consuman ¿no? y más con nuestras temperaturas y una red de albergues y asesorías jurídicas para los trabajadores porque es muy importante los albergues porque ustedes se pueden dar una vuelta por la costa de Hermosillo va a haber va a haber muchas muchas personas en condición que pueden trabajar uno o dos días en el campo agrícola y por X, Y o Z alcoholismo droga o simplemente porque son adultos mayores quedan en la en la en la casi casi en la calle ¿no? es importante y sobre todo también quedan en la calle y hay algunos casos que los asaltan que recién llegan los asaltan les quitan todo y andan deambulando ¿no? entonces es importante una red de albergues básico pues yo pues sería básicamente lo que quería mostrarles en esta en esta presentación gracias muy bien muchas gracias al doctor Eduardo Calvario con la ponencia de la costa de Hermosillo población y riesgos sanitarios y abrimos el espacio para preguntas y comentarios nos comenta Iris Montes si hay algunas hay estadísticas de contagio de COVID ¿cuáles son las estadísticas de contagio de COVID? pregunta entre jornaleros agrícolas de la costa de Hermosillo ¿son altas o bajas? y pregunta también ¿el sector salud de Sonora los tiene contabilizados? una pregunta muy importante si lo voy contestando a lo último David ¿cómo? si nos puedes ir contestando es una dificultad para acceder a las estadísticas particulares porque la población jornalera también hay un problema de contabilización en la población jornalera número uno y número dos si estamos en ese proceso de solicitar las estadísticas pero en general ha sido para otros proyectos y para otras cosas es complicado a veces el acceso a la información lo que la gente dice lo que la gente dice que es por lo menos en el poblado que si era que si fue alto ¿no? y que recientemente dado que también ahí no sé cómo se cruza esta entre el discurso mediático de que ya bajó ¿no? y la percepción de que ah si ya bajó y en realidad no ha bajado o sea entre lo que se dice y lo que uno puede pensar ¿no? de lo que de lo que están ahí le estoy diciendo hay gente que dice que no que se tiene la percepción de que ha bajado en general pero cuando estaba en 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 la etapa de semáforo rojo hubo hubo muchos testimonios de que decían que tenían conocidos de que se había o incluso gente también conocidos de nosotros que se había enfermado pero no hay estadísticas digamos eso que le llaman duras es decir fueron 300 fueron 200 fueron 150 ¿no? porque les digo es un problema ahí sobre el acceso a la información pero estamos en eso Pregunta también Gabriel Lugo Valenzuela ¿la falta poco uso de cubrebocas en la costa fue por falta de información? ¿revenía o tal vez escasez del producto u otra? Yo creo que por una sobreconfianza una sobreconfianza que a pesar que había gente específica que decía si yo sí conozco pero como las observaciones que hicimos generalizado era de que de que también hay una una cantidad de gente que no lo tenemos dimensionado en términos cuantitativos pero hay una cantidad importante que no cree o sea que dice es por un asunto de es un acuerdo internacional de los países para 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 disminuir la población de adultos mayores otros que otros testimonios que decía no pues es que el gobierno lo está haciendo para que para disminuir la población de adultos mayores para no pagar tantas tantas como se dice pensiones y así ¿no? Entonces sí es una pregunta bastante interesante para para profundizarlo pero hasta ahorita creo que es por una en principio una incluibilidad y sobreconfianza como que se combina una sobreconfianza de que no a ellos no nos va no nos va a pasar pues les pasa al otro a la otra pero a nosotros no nos pasa y mezclada con este asunto de la pues no creo simplemente bueno aquí también bueno se relaciona con la anterior igual se han dado casos altos de fallecimientos por COVID en esas comunidades agrícolas de la costa creo que ya se respondió de alguna manera ¿no? ajá pregunta Emilio Bracamonte Montes esperamos que haya comentarios y preguntas se han dado casos altos de fallecimientos ajá sí el tipo de responsabilidad está preguntando tipo de responsabilidades tiene el dueño o el dueño en cuanto a la salud sí Carlos sí pues obviamente las tiene bastante ¿no? bastante responsabilidad y como yo lo decía en mi exposición hay hay un grupo de empresarios que sí están emprendiendo medidas de 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 poner por ejemplo letreros de colocar gel antibacterial en los baños en ciertos puntos estratégicos el de le dice a los a los trabajadores que lleven sus propios vasos de sanitizar el medio de transporte al entrar pero eso es por en principio es por garantizar la producción ¿no? garantizar la producción no es por cuidar a los o sea hay que decirlo hay que decirlo de manera muy sincera habrá quienes sí no digo que no pero habrá que pero en general creo que es más por este asunto de cuidar cuidar el dinero ¿no? en pocas palabras y de este sí pregunta también Ana Baranzini Hurtado pregunta si conocen o tienen alguna sugerencia o programa para ayudar a los adictos a rehabilitarse o la forma de combatir el narcomanudeo pues es la pregunta también de los 64 mil cada cada punto hay neurálgico en que podemos ubicar a un problema muy específico pues tiene bastante bastante nivel de complejidad ¿no? pero en principio en principio es lo que los tomadores de decisión en los elaboradores de política pública establecen en el sentido de ser lo más práctico posible en términos de rescatar de no imponer a la población de utilizar los mismos recursos de la población y para digamos para que estos programas de rehabilitación de la droga dependiente de los drogodependientes ¿no? puedan puedan insertarse en en cierta en cierta manera que sea desde el punto de vista comunitario de la comunidad les sean significativos por ejemplo en en formas de trabajo en formas de trabajo que puedan reproducir cierto capital social por ejemplo de redes de de hacer redes de 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 vigilancia redes de paz redes de de mediación ¿no? capacitar a a estas personas que sean ellos mismos ¿no? ellos mismos claro con un nivel de intervención externa ¿no? pero que esas esas intervenciones tienen que tener que tienen que partir de las mismas que sean significativos y de las mismos ¿cómo decir? de los mismos recursos de las mismas capacidades ¿no? y nada más había que reforzar con a partir de un buen diagnóstico de la de la comunidad a partir de un buen diagnóstico y saber cuáles son los puntos neurálgicos en cuanto a por ejemplo el narcomenudeo aparentemente ya aunque los últimos yo decía en los últimos yo diría últimos 10 años aumentó en términos de 10 años pero me decían que hace un año o dos años como que ya en la calle ya se ve menos que llegue una por ejemplo una moto alguien llegue a vender antes hace un año o dos años era como más descarado ¿no? y parece como que ya se bajó un nivel pues ¿no? entonces ese es el asunto de las redes narcotráfico por ejemplo está necesariamente vinculado con lo del programa de rehabilitación se tiene que al mismo tiempo también desmantelar y de alguna manera pero claro porque también eso tiene que ver con políticas regionales nacionales ¿no? de seguridad ahí también lo vuelve un poco la complejidad pero creo que en principio habría que entrarle por el lado del consumidor sin perder de vista estas cadenas de compra-venta ¿no? que son ahí están incluso en los mismos campos agrícolas ¿no? Guadalupe Liciaga comenta pregunta ¿algún punto de la costa donde hay hospitales centros COVID durante el semáforo rojo que si identificas hospitales COVID centros COVID durante esta contingencia? Sí lo pusieron ubicaron en el donde está hacia el lado del centro hábitat del poblado Miguel Alemán ubicaron un centro COVID pero como el nivel de y en otros creo que también en el en una colonia que sí se llama del poblado el trincito en varios puntos pero como ya cambió el semáforo como que ya no están estos estos centros COVID que eran muy específicos para hacer pruebas porque hace poco como un mes hice donde está está implementaron estos puntos ¿no? y permanentemente estaba en el en el a un lado del centro hábitat donde está el centro de salud ahí estaba pero por lo que entiendo ahora ya están también atendiendo otros otros padecimientos y no solamente el COVID pues también pregunta desde INCA ¿se tiene antecedentes que estos jornaleros en calidad de migrantes que hayan llegado a la costa de Hermoncillo contagiados de COVID desde lugares de origen? ¿se tiene algún registro de jornaleros contagiados en su tránsito hacia no no se no se tiene hubo hace como dos como en mayo mayo junio julio ya tienen más de tres meses que se registró un brote un pequeño brote según las mismas declaraciones de las autoridades estatales en un campo agrícola pero no 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 dieron más información si era eran migrantes que acababan de llegar ¿no? o eran de los que ya estaban aquí de la temporada seguramente sí seguramente sí pero lamentablemente ahorita en términos de estadísticas oficiales para la región de la costa de Hermoncillo pues no 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 hemos tenido no hay ¿no? por decir algo por lo menos yo no lo sé muy bien si tienen bueno pregunto otra vez Ana Baranzini ¿tiene alguna sugerencia cómo mejorar los procesos de trabajo para cuidar la salud de los trabajadores? sí pues justamente yo decía al principio que estábamos en un proyecto ahorita justamente para generar todo un catálogo de recomendaciones para los en principio puede ser para el sector salud para el sector empresarial para los mismos trabajadores entonces ahorita justamente estamos haciendo ese ese trabajo estamos ya en la etapa final trabajo de campo y esperemos sí de este hacer y difundir y divulgar estas recomendaciones puntuales concretas que es a partir de las observaciones y a partir de lo que los trabajadores y las trabajadoras dicen ¿no? a partir de entrevistas a partir de observación a partir de recorridos justamente eso que pregunta Ana respecto a las sugerencias entonces ahorita ahorita lo estamos lo estamos lo estamos recopilando por decir algo bueno pues agradecemos a al doctor Eduardo Calvario por por su intervención en este foro y la participación también de de quienes estuvieron escuchando no nos queda más que despedirnos y quedar dejar el tema pues abierto para las reflexiones no posteriores que vengan en este corte de año en un tema tan tan coyuntural como como este que estamos viviendo ¿no? muchas gracias Eduardo y agradecemos al público de igual manera sí gracias gracias a ustedes y también aprovecho el aquí la la plataforma para también invitar a los a los empresarios y empresarios agrícolas que 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 puedan yo siento un cierto hermetismo de los de los empresarios de las empresarias y que puedan nos puedan permitir a la comunidad de científicos sociales de de observar de registrar de que en definitiva es para ayudar ayudarles también en de manera indirecta a la pues a a los trabajadores ¿no? que eso se va a reflejar en la productividad y y así entonces bueno pero muchas gracias David y por la invitación y encantado gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!